¿Qué tal chicos? Buenos días, sean ustedes bienvenidos a esta miniconferencia acerca de plagio y cuentos de hadas. Vamos a trabajar rápidamente, de manera sintética, con un proyecto propio que estoy a punto de concluir, que es un ensayo en el que voy examinando cuentos de hadas, ¿no? Y lo digo así, de manera literaria, porque técnicamente, de hecho es mi tesis de licenciatura que terminé hace ya bastante tiempo. Tiene como 10 años esto, y después de varios periplos, como los del héroe, pues me decidí a publicarla. Y, pues esto, tal vez la versión digital estará lista en unos 2, 3 días, dependiendo, una semana y media, dependiendo de algunas cuestiones, porque ya tengo la portada, y la vas a poder descargar, pues ya como, o sea, en el momento de Kindle o Kindle, ¿no? Y la versión en físico, en papel, pues estará aproximadamente lista en unos 15 días. Bueno, de cabe esta tesis, rápido, se titula Análisis Arquetípico de los Cuentos de Videl Elbardo. Es decir, lo que hice acá fue examinar, bajo la teoría junguiana específicamente de los arquetipos, que ahorita vemos qué son, los cuentos, los, quiero decir, los arquetipos que están presentes en este libro de Jake Rowling, ¿no? El más conocido, quizás, este de la fábula de los tres hermanos, este, que se encuentran con la muerte. Bueno, este es el más conocido, pero analicé los cinco. Lo que hice fue revisar la dinámica, es decir, cómo se están moviendo los arquetipos entre sí, y cuál fue la relación con el mundo externo. Y, pues, te adelanto, ¿no? Los resultados que hay bajo un criterio que, bajo distintos criterios, ¿no? Que se manejen sin ciencias sociales, cuestiones como técnicas, metodológicas. Encontré que fue el hallazgo más importante, que el arquetipo de los enamorados, ¿no? Es decir, como las parejitas, casi siempre amor y mujer, se encontraron tres veces de esas tres. Dos fallaron, y en una, este, pues, incluso el príncipe mata a la princesa. Esto, te digo, hay toda una metodológica, ¿no? Que ahí se precisa en el documento. Ahorita te explico qué onda con esto que estás viendo en pantalla. Pero lo que encontramos fue que, bueno, es como una especie de sugerencia, ¿no? Se puede afirmar como tal. Pero que estos arquetipos fallidos de los enamorados, pues, se corresponden con el índice de divorcios en México. Que fue aumentando de manera paralela en, como digamos, en el tiempo de que se publicó este libro. Y con el mismo periodo de tiempo que sucedió esto aquí en México, ¿no? Insisto, esto porque la tesis plantea cómo hay una correspondencia entre, como digamos, todas estas figuras internas. Especialmente los arquetipos y los eventos del exterior. Bajo ese criterio, insisto, sustentado por una metodología propia de las ciencias sociales. ¿Se pudo llegar a esa conclusión? Bueno, ahora sí, vamos a este tema de los arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? Bajo la teoría junguiana. Jung, el psicólogo, que era el príncipe de la corona psicoanalítica. Y luego no, porque se peló con Freud. Pues planteaba, ¿no? Debido a como a sus viajes y estudios. Que hay una serie de figuras universales. Es decir, que se van repitiendo a lo largo de las culturas y de todo el tiempo. Y que esas figuras, básicamente internas, que se encuentran en el inconsciente colectivo. Es decir, espero que se estén entendiendo. Es decir, en una capa profunda de la mente. Que no es individual, sino colectiva. Es decir, es compartida por toda la humanidad. Hace cuenta que es como todos tenemos estómago. Todos tenemos corazón. Pues digamos que esos son los arquetipos biológicos del cuerpo humano. ¿No? Hay comportamiento emocional, mental, emocional, mental y de acción o de conducta. Que se van repitiendo a lo largo, ¿no? Es como te digo, pues todo el mundo tiene el hígado. Igual acá, todo el mundo internamente tiene una serie de figuras, ¿no? Este, insisto, que no son individuales. O sea, conectan con lo individual, pero no son individuales. Son compartidas por todo el mundo. Y estas figuras internas son el padre, la madre, la muerte. Casi, ojo, casi todas son antropomorfas. Es decir, como tienen que ver con lo humano. Hay algunas que no. Como cual? Como la cuaternidad o tetrárquiz. ¿No? Tetrárquiz, ¿no? Este, que son como cuatro elementos que se repiten en la naturaleza. Y ojo, esto está muy relacionado con la naturaleza. Volviendo un poco a la cuaternidad. O sea, ¿cómo qué? Como las cuatro fases de la luna. Como este, los cuatro puntos cardinales. Las cuatro estaciones del año, etcétera. Por eso te digo, se repiten de manera ininterrumpida en todo el, en, pues en todos los periodos de la humanidad. Y las podemos encontrar en la naturaleza. Ahora, lo importante de todo esto, para ir cerrando. ¿Dónde podemos encontrar además de la naturaleza? Porque, insisto, no todos los arquetipos son antropomorfos. ¿Dónde los podemos encontrar? Ahí te va. En cuentos de hadas, este, mitos, sueños. De hecho, en la literatura en general, ¿no? Pero, digamos, la bibliografía, lo estoy diciendo muy intelectual. Pero la bibliografía básica, o sea, lo elemental de la psicología yunguiana. Y de todos los autores que vinieron después, nos dicen que estos son como los, los, quiero decir, los aspectos básicos a donde los puedes encontrar. Ahí no hay, no hay falla. Mitos, leyendas, cuentos de hadas, sueños y el arte en general. Son como los espacios clásicos. Y esto más allá, si te interesa el tema, en general, digo, desde luego te invito a leer mi libro, te digo, porque ya va a estar listo. Pero si te interesa el tema, este, pues, revisa, te digo, a Jung y a todos los posyunguianos, que de hecho son más bien como mujeres. Son mujeres las que, porque esta teoría es muy femenina. Es muy de, de la emoción, de la intuición, de una serie de características que históricamente, ¿no? Han sido como veladas, incluso destruidas, y que tiene, este último comentario ya no tiene que ver con la tesis. Pero que han sido incluso destruidas al grado de, de que uno de los síntomas, uno, porque hay, chingo, hay varios. Entonces, esta es la de los feminicidios. Insisto que se está reflejando, por ejemplo, en el tema de los enamorados. Te digo, porque tres, tres, son, son tres enamorados. Uno sí se casa, los otros dos fallan, pero uno, en uno, el príncipe apuñala a la princesa. Te digo, esto último que te digo, ojo, ya no lo interpreté porque, te digo, me fui más al análisis general. Ya, ya te comenté el resultado. Te digo, me fui por una línea que fue la de los divorcios. Esto último de los feminicidios que te estoy comentando, ya es como extra, ¿eh? O sea, tú lo puedes complementar perfectamente con este video. Y, bueno, más o menos por ahí va la tesis y ya más, pues, como, como el pretexto era, como, como, bueno, la idea era, era como hablar un poquito de plagio. Y con eso voy a cerrar porque es una cuestión meramente técnica. Me tardé un poquito en resolverla, pero ¿qué fue lo que hice? Estos arquetipos que yo ahorita te estoy planteando, evidentemente los tuve que, pues, definir, ¿no? Acá, ¿no? Te digo, técnicamente, pues, te pedían una definición conceptual. ¿Qué son los arquetipos? Entonces, ya lo acabamos de revisar, ¿no? Entonces, te digo, bueno, no sé qué tanto se vaya a ver porque, pues, esto se va a ir para TikTok, ¿no? No sean malos, háganlo viral y compren el libro, ¿no? Regresando a esto, este, digo, está la definición conceptual, o sea, ¿qué es el arquetipo? Y acá te lo voy contando. En la teoría y uniana los arquetipos también llamados y magos o imágenes primordiales y tal, 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 ¿no? Ahí está. Te digo, esto es como lo técnico, lo metodológico. Pero hablando de plagio, yo lo que hice, acá, por ejemplo, tengo el arquetipo de la abuela. Esto, esto que vas a ver acá, que lo estoy señalando, es toda una cita textual. O sea, yo copié de un libro tal cual esto, pero evidentemente necesito citarlo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó con el tema del plagio? Este, había, bueno, aquí está la bruja, que es otro arquetipo. Espera, ahorita regresó al tema. Y si te das cuenta, aquí hay una cita, estoy referenciando a un autor, pero esto, mucho de lo que aparece acá, aparece bajo paráfrasis. Es decir, como yo lo voy explicando con mis palabras, pero cita al autor, ¿no? Bueno, pero el problema, cuando estaba haciendo la revisión, es que muchas citas de estas que, ya sabes, técnicamente son más de 40 palabras y tal, había unas que estaban muy grandes. O sea, por ejemplo, esta ya está bastante amplia, pero la dejé porque así la ocupo, ¿no? Déjame ver si encuentro algo que esté como más grande. Déjame buscar, déjame buscar. Digo, encontrando al arquetipo del viejo sabio, que por cierto lo puedes encontrar en Voldemort, ¿no? Este, ya casi llegamos. Aquí está. Aquí, este, por ejemplo, también me aparece una cita textual, pero si te das cuenta es muy breve. ¿Qué fue lo que pasó? Te digo, ¿cuál fue el trabajo que hice? Mira, por ejemplo, chécate nomás el tamaño de esto. Chécate nomás, o sea, todo esto, este es el último de los arquetipos que tengo que revisar. Porque ve, o sea, ve nada más el tamaño de la cita. Es muy amplio, ¿no? Entonces, tío, ya voy a ir cerrando. Si tú revisas la tesis, que de hecho es por ahí anda, tío, pero no va a tener las actualizaciones que tiene el libro. Este, te vas a encontrar con muchas citas textuales de este tamaño que casi, bueno, no muchas, pero sí, sí había cinco o seis que las tuve que reducir a como te mostré antes, ¿no? Como el primero. Entonces, ahorita ya me falta revisar esto. Esto último que estás viendo en pantalla, reducirlo al mínimo. ¿Por qué? Evidentemente, te digo, cuando tú lees el libro y tal, no se ve una intención de plagio. Es una tesis, necesitaba apoyarme con esto. No lo puedo quitar, esto no lo puedo quitar porque la segunda, pues, la tesis está dividida como en tres bloques. La parte como de un contexto general. La segunda abarca como la teoría junguiana, que es esto que te estoy mostrando. O sea, ¿qué son los arquetipos? Si no los tengo, pues, no puedo pasar a la tercera que esté como los resultados, el análisis de cada uno de los cuentos. Entonces, ahorita estoy trabajando en eso. ¿Por qué? Te digo, la tesis, te digo, evidentemente, te digo, no tiene una intención de plagiar, ¿no? Yo como estudiante y como escritor en ese momento me apoyé lo más que pude. Pero a la hora de la revisión, te digo, que ha sido en estos días, me di cuenta de que le... O sea, sí tiene información valiosa, pero aunque no tiene la intención de plagio, yo dije, mira, mejor no te metas en problemas. Déjalo básico porque además te digo, como lo voy a vender, pues, no puedo estar como tomando así demasiado de otros autores. Entonces, voy a dejar esto al mínimo. Y como te digo, este es mi caso, pero como siempre les digo, esto que te sirva o te puede servir si tú quieres para que lo apliques en función de tus propios textos. O sea, ahorita estamos bien en ensayo, pero lo puedes aplicar a cualquier género, teatro, cuente, poesía, ¿no? O sea, una cosa es como la cita y otra cosa es como ya, como tomar un buen bonche de información de otro autor. Ojo, también es importante la intención, ¿no? Digo, ya son cosas extra, pero normalmente sí, cuando hay una intención de plagio en esto y en la vida o intenciones malvadas, pues, la vida te va poniendo ahí tus... Pues, no tus apes, ¿no? Pero sí te va poniendo trancas, ¿no? Como el hecho también, por ejemplo, de no ir cerrando cosas. Son cosas de vida que platicaremos otro día, pero bueno, como te digo, el tema de la intención no quita que por ahí no vaya a faltar algún lobo, ¿no? Que vaya como malinterpretar esto y entonces la recomendación general es revisa tus citas textuales que no sean demasiado amplias, redúcelas al mínimo, quítalas si son necesarios o deja solo lo necesario. Insisto, lo digo así como muy puntual, al mismo tiempo en abstracto, pero pues espero que se haya entendido. Te digo, reduce al mínimo, reduce al mínimo, al mínimo, porque si es evidentemente información que necesitas, hay que dejarla. Entonces, más o menos mídele. Insisto, a veces yo sé que uno no tiene la intención como fue mi caso, pero ya a la hora de hacer una revisión, de hacerlo de manera profesional, lo mejor es, insisto, dejarlo al mínimo, sobre todo si lo vas a vender para que funcione el texto, pero para que también te funcione de manera legal como es, como una cita textual. Así que bueno, ojalá te haya gustado la información. Recuerda que tengo ya algunos libros publicados en Amazon, ahorita te muestro de rápido, no venía yo preparado para esto, pero estos son algunos, ya tengo tres, tres, entonces te voy a dejar el vínculo ahí en YouTube, en TikTok, para que si tú gustas, pues ahí me puedes ayudar con esto para que yo también pueda seguir compartiendo información. Y igualmente tengo algunos cursos de creación literaria que te, ya están disponibles, están en Hotmart, tú los puedes tomar ahí de, de, de inmediato pagas y luego, luego tienes acceso a eso. Igualmente, si te interesa este tema, pues te invito a que te quedes al pendiente acá en YouTube, TikTok, para contarte cuando ya salga la tesis y sobre todo.